Hola Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Qué gusto poder platicar contigo. Pues mira, voy a empezar así como, nacida un 2 de octubre en la década de los 70, vamos a dejarlo ahí, en Madrid, España. ¿Cómo llega Maribel Verdú hasta Hollywood, The Flash, y trabajar con Andrés Muschietti? Tu trayectoria, digamos, en breve. Pues es que han pasado casi 40 años desde que me dedico a esto y la vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Y de repente, pues aquí estoy, una llamada y un director y una productora que han vivido muchos años en España, que son latinos, que son argentinos, que me conocen y conocen mi trayectoria. Y bueno, y decide Andy que me quiere para su película y ya está. Y es ponerse a jugar y a disfrutarlo y aquí estamos. ¿Ha sido, digamos, fácil, difícil? ¿Cómo fue para ti? Porque empezaste desde los 13 años, ¿verdad? O sea, en la industria. Bueno, ha sido un camino largo, un camino no siempre bonito. Ha habido de todo, obviamente, pero sí es cierto que han prevalecido las cosas buenas, por encima de las malas, y aquí seguimos años después trabajando, ilusionándonos con los proyectos y dando a luz a superhéroes. Claro que sí, me encanta tu personaje en sí, es un personaje muy entrañable y tienes un... Vaya, que tu personaje desencadena la película, la trama de la película. Así es, es la trama principal por la que sucede todo en la película, efectivamente. ¿Cómo es trabajar con Andrés Muchietti? Y no sé, ¿te ha hablado algo de trabajar en futuros proyectos? No lo sé, no lo sé. Yo con Andy y con Bárbara hemos hecho una amistad increíble y él el otro día estábamos en Madrid y ya estaba ideando, a ver, a ver, vamos a escribir una película porque te hay que hacer otra película porque yo le estoy convenciendo para que haga una película de repente pequeña, intimista, ¿sabes? Una película de, bueno, el cine que a mí me gusta fundamentalmente y que he hecho siempre. Y estaba ahí, dale, que te pego porque nos apetece mucho volver a trabajar juntos. Sí, eso es lo que nos hace falta. Ese cine del que hablas. A mí me encanta ese tipo de películas y no las vemos mucho en las pantallas. Así es. Claro, allí es diferente, claro. Bueno, platícame tu experiencia entonces en esta película, ¿qué te llevas del proyecto? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué ha cambiado la industria del antes a ahora? O sea, ¿qué es el cambio más grande que has visto? Bueno, el cambio más grande es que yo de repente esta es la primera película que hago así a lo bestia, ¿no? Yo hago un cine más independiente y un cine pues otro tipo de cine. Entonces la diferencia es muy bestia, pero muy bestia. Y lo he disfrutado mucho, muchísimo, pero yo quiero vivir en mi mundo de cositas como digamos más pequeñas, más asequibles y más aquí la maravilla de esto es que ha tenido una parte humana increíble por Andy, por Bárbara, por Ezra y por todo el equipo del que se han rodeado. Entonces de alguna manera estaba en este mundo, pero como en casa, porque no te puedes imaginar el ambiente y lo maravilloso que era el ambiente del rodaje. Es lo que te quería preguntar, el ambiente del rodaje y el cast, que está increíble. O sea, Michael Keaton, Ben Affleck, Ezra... Jeremy Irons, ¿no? Sí, sí, hay tantísima gente aquí. Y luego, mira, me decías antes la pregunta, ¿y qué te vas a llevar? Me voy a llevar la amistad de Andy y Bárbara así para... Ok. Qué bueno. Bueno, pues me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias. Espero ver esos tipos de películas de las que me mencionas. Sí, ojalá, ojalá. Y con Andy. Gracias. O con Guillermo del Toro también. Eso, eso. Alfonso Cuarón. Claro que sí. Alfonso Cuarón, otra película, por favor. Lo invitamos y tu mamá también. Gracias. Gracias.